Con su permiso, Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, diputadas, diputados, compañeros, los suscritos diputados y diputadas, Jesús Alberto Cetina Tejero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Gabriel Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, Fernando Levín Zelaya Espinosa, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y María Yamina Rosado Ibarra, Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta honorable decima quinta legislatura, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar al Pleno Legislativo la proposición con punto de acuerdo por el que la honorable decima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador a retirar la invitación al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a la toma de posesión al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con las siguientes consideraciones y exposición de motivos. El pasado viernes 26 de octubre del año en curso, Marcelo Luis Ebrard, presentado a la opinión pública por el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador como el próximo Secretario de Relaciones Exteriores, reveló algunos de los nombres de los mandatarios que visitarán nuestro país en el marco de la sucesión presidencial. Entre quienes confirmaron su asistencia, se encuentra Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esto no sólo es indignante, es totalmente incongruente con la postura asumida por nuestro país frente al llamado de solidaridad y presión a la comunidad internacional para frenar la violación sistemática a los derechos humanos en ese país por parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Las acciones de Nicolás Maduro Moros en contra de sus adversarios políticos y de las instituciones democráticas, sumado a la falta de sensibilidad por la escasez de alimentos y medicinas, así como la migración a gran escala provocadas por sus políticas públicas y de gobierno, son lamentables e inaceptables. Esta situación ha sido ampliamente difundida por la propia sociedad venezolana mediante testimonios, imágenes, videos y por extensos reportajes de diversos medios de comunicación. La invitación a la toma de protesta es contraria a los esfuerzos de los organismos internacionales en hacer a un lado las posturas asumidas, con toda razón por nuestro país. El pasado mes de junio, México, en conjunto con otras 18 naciones de nuestro continente, las cuales concentran el 90% de su población, aprobó una resolución que abrió la puerta para suspender a Venezuela de esta organización. Esta invitación hace oídos sordos frente a los hechos que atentan contra los derechos humanos, ignora los llamados a cerrar filas para detenerlos. La OEA certificó 243 presos políticos en esa nación y tan solo hace unos días, el 7 de noviembre, Luis Almargo Lémez, secretario general de este organismo, lanzó un llamado desesperado de solidaridad a la comunidad internacional, del cual vale la pena rescatar un fragmento de sus palabras. La condescendencia y concesiones hacen fuerte a los dictadores. No es admisible estar del lado de la dictadura, de los asesinos, de los torturadores. La dictadura un día encarcela a un opositor y sin remordimiento alguno al día siguiente libera a otro y después arresta más. La respuesta debe incluir acciones y los mecanismos disponibles para hacer justicia internacionalmente. Es por ello que México no debe dar ni un paso atrás con la solidaridad al pueblo venezolano. No hay lugar para condescendencias ni concesiones. Las razones para retirar la invitación a este dictador no paran ahí. No se agotan en las acciones que Nicolás Maduro Moros ha llevado a cabo en contra de sus propios ciudadanos. También encuentran justificación en las repetidas acusaciones sin fundamentos que el dictador ha hecho en contra de nuestro país, de México. Maduro Moros ha denunciado en varias ocasiones la supuesta intervención del gobierno mexicano en asuntos de política interior de Venezuela. La más reciente de dichas denuncias tuvo lugar a más de un mes del supuesto atentado que sufriera el 4 de agosto de 2018 durante el desfile donde conmemoraban el 81 aniversario de la Guardia Nacional. Esa vez, el gobierno de Venezuela acusó a México, Colombia y Chile de participar en ese delito e implicó a nuestro país en el plan de escape de los autores del atentado. A pesar de que nunca se aportaron evidencias de las acusaciones hechas, esta denuncia sin fundamento se llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas y hasta el día de hoy seguimos esperando una disculpa pública hacia nuestro país o los nombres y las pruebas que sustentan su dicho. México está a favor de la democracia la cercanía y fraternidad entre las naciones del mundo y así debemos continuar. No podemos dejar de un lado las acciones y crímenes de esa humanidad de la dictadura de Nicolás Maduro Moro ni hacer un borrón y cuenta nueva resulta inmoral hacer como si nada de esto hubiera sucedido. Pasar por alto todo este sufrimiento las historias de los presos políticos y los muertos que cayeron frente a esta dictadura no nos haría cómplices e implicaría aceptar acusaciones falsas en nuestra contra. Es momento de refrendar el compromiso de fraternidad con las naciones y pueblos del mundo y la defensa del respeto a los derechos humanos celebrar la democracia y la sucesión presidencial no valida la invitación a un dictador ni el desaire al llamado de organizaciones internacionales a los cuales somos miembros. Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de los integrantes del pleno de la decima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la honorable decima quinta legislatura de nuestro Estado exhorta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a retirar la invitación al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros para asistir a la toma de posesión al cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. remítase segundo remítase el presente acuerdo a la casa de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ubicado en Chihuahua 216 Colonia Roma Norte 06700 Ciudad de México para los efectos administrativos y legales que correspondan. Signan la presente proposición con punto de acuerdo en la ciudad de Chetumal Quintana Roo a los doce días del mes de noviembre de dos mil dieciocho los suscritos diputados que pertenecemos y conformamos el grupo parlamentario del partido Acción Nacional. Ciudadano presidente de la mesa directiva esta este exhorto que en un principio había pedido sea de pronta resolución solicito sea turnado a comisiones para que los diputados podamos revisarla de manera más a fondo y que podamos entre todos dar una resolución mejor a este escrito del grupo parlamentario del partido Acción Nacional. Es cuanto.